Pues nada, bienvenidos a un gameplay más, esta vez estamos con Starbound, ¿vale? Así que hay una beta estable hace poquito, ¿vale? La Pleased Giraffe, ¿no? Yo creo que se dirá así en inglés Nunca he oído en inglés decir jirafa, así que bueno, en fin Estamos... es una beta, sí, muy bien, pero bueno Aunque sea una beta, yo a mí cada vez que saco una versión estable Quiero jugarla porque se lo van currando a los desarrolladores Y en esta han prometido que vamos a poder hacer... bueno, ya lo hicieron en la inestable, ¿vale? Hace unos cuantos días, cuatro días o así, no sé Que podías colonizar y ver nuevas cosas Pero aquí ya siendo la estable, por eso me he metido yo en este fregado Y he dicho, vamos a... a jugarlo, ¿no? A ver qué tal Y vamos a crear un personaje desde el principio Voy a hacerme un glitch, ¿vale? Los glitchs Para que nos hagamos una idea, son tipo robots Me hace una cosa y es quitar la... la música, ¿vale? Para que no me coma... no me coma la voz Y... vale Ferpecto Pues vamos a jugar con un glitch, por ejemplo Me gusta porque son... son en plan robots que se crean en la edad media Es muy... es la clase... o sea, la raza es muy buena Muy... todas tienen su ultrafondo, ¿vale? Están los humanos, los avianos, los apex, los floranos, los gilot, los novakit Y bueno, la que nos vamos a hacer nosotros, que son los glitchs, ¿vale? Los novakit son casi recientemente nuevos Nos metieron hace... unos seis meses o así Mira, vamos a randomizar... el nombre Y todo... todo en general Creo que va a ser un personaje mayormente rápido Por decirlo así ¿Puedes llevar una camiseta que no sea rosa, por favor? Roja y... bueno, o sea, esa me vale Pues entonces vamos a jugar con Cockfoot Y nada, nos dan ya una primera misión nada más empezar Como uno de los primeros glitchs en... ganar... conciencia, ¿vale? He sido obligado a... volar... lejos... o sea, abandonar mi casa con poca preparación Y hemos... ¡Ah! Bueno, es importante, ¿vale? En este... en este... en esta versión estable ya vamos a tener la posibilidad de empezar en un planeta completamente aleatorio ¿Vale? En las últimas versiones que nos habían dado Nos habían dejado un planeta fijo, que se parecía creo que bastante a la Tierra Vale, vamos a... a reiniciar la... la inteligencia artificial de la... esta Y vamos a... habilitar la primera herramienta más útil de... del juego, ¿vale? Que es el... el manipulador de... de materia Ah, bueno, nos dan un pico ahora Eso creo que es nuevo Vamos a... activar el teletransportador del... este De la nave Vale... y esto yo creo que ya va a ser más difícil... no, esto ya da nada Vale, de momento ya vemos como... como un poco la apariencia general de la Tierra Nos ha... bueno, de la Tierra, el lugar en el que estamos... ha cargado ya No podemos abrir aquí Tenemos una... de cerdo una mascotilla de... sí, de cerdo una mascota Vale... en materia de... Vale, yo creo que es... que equivale como a... a un pico de... normal, ¿no? No sé, me pilla un poco desprevenido porque no... son cosas nuevas Conseguimos la linterna Tenemos que construir una tabla de... fabricaciones, ¿vale? Básicamente Una cosa muy importante que han metido en esta actualización es que tenemos tres pestañas, ¿vale? Para... para... pues objetos, materiales y lo que es ya... decoraciones, por decirlo así Y también muy importante es que no se nos meten todos los... los objetos, por decirlo así Directamente en el... en la barra de acceso rápido, que era un poco... molesto, ¿vale? Cogías cualquier cosa, la tirabas al suelo y... pues sin querer pasabas por encima Y pas, te la comías de nuevo... era bastante molesto Vamos así con el espadón Y vamos a ver qué te da nuestro planeta Hay que salir un poquillo al principio al cargar el planeta, ¿vale? Es que está cargando... tenéis... haceros la idea de que está cargando un montón de cosas, ¿vale? Es un planeta completamente nuevo Y bueno, han dicho que en esta... en esta versión han mejorado bastante la... El rendimiento del juego No sé, yo de momento lo noto igual que... que siempre va un poquito pillaete, ¿vale? No es nada nuevo que vaya pillaete Pero bueno... Hay bastante gravedad, ¿eh? Mirad lo... lo... lo poco que salto Hay veces que... según qué planeta, ¿no? Que... tienes más, menos gravedad Bueno, se pone a llover Yo creo que se va a hacer un poquito más de lag Sobre todo si cae lluvia gorda de las que deja charquitos por el mundo Pero bueno, esperemos que no sea un planeta muy grande Y bueno, no va muy allá Pero en fin Os daré una idea de más o menos cómo ir a... vuestro juego en un... En un ordenador más o menos normalucho, ¿no? Tampoco destaco yo por tener uno de los mejores y más brutos ordenadores Pero bueno Nos vamos apañando El combate El combate dicen que lo han mejorado Que las criaturas se mueven de una manera más... Especial, ¿no? Que van buscando los caminos de una forma más... Más fluida Eso ya lo iremos viendo ¿Vale? De momento me interesa recoger madera E ir avanzando en esas misiones Una planta de... Pearlfish No sé lo que es Pearlfish en inglés Lo siento, no... No puedo deciros Y encuentro mi primera... Mi primera arma de fuego, por decirlo así Un cofre bastante generoso, ¿vale? Han retocado los cofres Entre otras cosas Les han dado esta apariencia más futurista, ¿vale? Porque... Bueno Antes te encontrabas cofres completamente de madera Tipo medieval Y decías tú No me encaja, ¿no? Es un mundo... Es un... Un juego... Entre planetas, ¿no? Por decirlo así Esto creo que lo voy a poner En el number 2 ¿Vale? Y esto me lo tampo Nuevamente Hace ya unas cuantas versiones que... Quitaron directamente... El sistema de tener que comer Refugiarse del frío Y esas cosas Y lo han dejado como que la comida da regeneración, ¿vale? Una pequeña regeneración de vida Está mejor así, ¿no? Porque antes... No sé, te... Te podías quedar una noche dentro de tu casa A lo mejor no querías salir por... Por alguna razón, ¿no? Y... Al final... Pues... ¡Oh! Cuidado con el vomitado sangriento Es lo típico Dicen que han retocado un poco las habilidades aleatorias de los... Que les salen a los monstruos De momento el... El gomito sangriento no es para mí nada nuevo Vale Nos dicen que la misión de... De plantar cosas, ¿vale? He encontrado semillas seguramente Y por eso me están diciendo esa misión Pero hasta que no hagamos una mesa de crafteos y demás No vamos a hacer ni huevo Hace ya unas cuantas versiones que metieron bichos Ahí veis una especie de... Por decirlo así, mariposa, ¿vale? Que está por ahí flotando Encontramos una primera estructura Es como una especie de casa rota, ¿no? O más bien es un puente, ¿no? Sí, es un puente No es ninguna casa rota, es un puente Por lo que se ve ha cambiado bastante la generación aleatoria de... De los terrenos y demás Han toqueteado un poco Me voy a alejar un poco de ese bicho Han toqueteado también La forma en que se generan las cuevas, ¿vale? Ya no hay tantas minicuevas Se supone que debe haber más un entramado de cuevas Que se entremezclan entre sí, ¿vale? Pero... Lo iremos viendo, ¿vale? Creo que... A lo mejor ususe el propio puente Para establecer mi primera casucha Que no es mala idea Mira, otro puente Y este tiene sus farolillos y todo Que guay Son detalles que, bueno, que molan Hemos aparecido en un planeta Que se parece mucho a la Tierra, ¿vale? En Starbound podemos encontrar planetas De... bueno, cada uno de su padre y de su madre Directamente Eso es una especie de campamento, ¿eh? Pues yo creo que me lo voy a agenciar, ¿eh? No eres hostil No, no es hostil ¡Hostia, sí es hostil! Tiene carga No me gusta No me gustan los bichos con carga Son muy brutos Las balas son como mil veces más rápidas ¿Vale? ¡Dale ahí! ¡Uy va! Nos ha cazado un golpe Bueno, no pasa nada Accedemos al inventario Nos comemos cualquier cosa Bueno, como podéis ver La interfaz ahora nos muestra En cada pestaña Los objetos que son nuevos Que hemos adquirido recientemente Bueno, recientemente Desde nuestra última visita al inventario ¿Vale? A lo mejor no tenéis que hago Una especie de microcortes Por decirlo así No os preocupéis Bueno, yo creo que aquí Puede ser que haga mi primera Mi primera Mi primer refugio, ¿no? Mi primera casita Vamos a descansar ahí Y ya va En general yo lo veo El principio va a ser un poco Pues igual que siempre, ¿no? Tampoco Tampoco lo han cambiado mucho Vale Me queda fabricar Que está aquí en crafting Lo más importante No, lock block Es una Es un Un madero Una Pues una Es un tronco Tumbado Vale Las vendas suelen ser Bastante importantes Voy a hacer al menos cuatro Bueno, no puedo hacer cuatro Puedo hacer tres Pues tres Suelen ser importantes Porque se usan para Para curarse ¿Vale? Es la manera más rápida De curarse a niveles bajos Entonces esto Vale, se vuelve loco Vamos a hacer veinte Por ejemplo Y hacemos la La mesa Ya tenemos la mesa hecha Y ya más o menos Nos está dando pistas De que necesitamos Hacernos un arco Para cazar Vamos a centrar un poco La cámara Y aquí Hacemos la Mesa La ponemos aquí fuera De lo que va a ser Nuestra casa improvisada Usando Un refugio Que ya estaba aquí hecho Pero bueno Como no hay nadie En el refugio Aprovechamos Wooden watering can Ah claro Esto es para regar Claro Es que ahora los Los campos Cuando los vas plantando Tienen que estar En el suelo húmedo Si no está húmedo No va No va creciendo Eso Son cosas que han metido Últimamente En el En el juego He visto por ejemplo Copper support Soportes de cobre Por ejemplo Esto es yo Antes no se podía No se podía craftear Por ejemplo La linterna de cobre Tampoco se podía hacer O sea Han ido ampliando Un poco Lo que es el El crafteo del juego Que está bastante bien Vamos a hacer bastantes Planchas De madera Por decirlo así Hacemos un Campfire Vale Una Una guera Vale Para ponerlo En cualquier lado La pondremos aquí Dentro de la De la especie De cuevecita Esta Y ya está Más que nada Porque si llueve Se puede llegar A pagar Ahí Vale Hay algo más Que colocar Yo creo que ya está ¿No? Y este es el botón Que nos debería Organizar las cosas Automáticamente Vale Bueno Tenemos para poder Plantar árboles De momento No me interesa Plantar ningún árbol Pero si poner una Antorcha Ahí arriba Por lo menos Que se vea bien Y voy a necesitar Fibra de planta Para hacer Mi primer arco Y cazar Mi primera criatura De forma Bueno Para aprovechar La carne Son las primeras Misioncitas Son muy sencillas Casi un tutorial Para como Aprender a jugar Encontramos Una beta de carbón Y en teoría Se supone Que ahora el juego Nos permite Encontrar Betas De minerales No solo En la zona Que vemos Aquí delante Sino en el fondo ¿Vale? En el fondo De la pantalla Que accederíamos Con el segundo clic No lo tengo Comprobado todavía Pero a lo mejor Es más bien En zonas Subterráneas Con minerales Más importantes A lo mejor Los minerales Secundarios Como el carbón Y tal No se han molestado Todavía Tener en cuenta Que es una beta ¿Vale? Está a forrar El planeta de comida O sea Directamente Casi no me hace falta Ni cazar ¿Esto qué es? Estos si son Las ruinas De una De una casa ¿Vale? El botón De inspeccionar ¿Vale? Lo han ampliado Un poco Césped Vale Nada más Va amaneciendo De nuevo Eso no se Si quiere decir Que el planeta Es muy pequeño ¿O qué? Pero por ejemplo Allá abajo veo luz Veo la luz Y como me hace falta También coleccionar Un poquito de piedra Para Para un futuro Voy a ir Haciendo mi hueco Donde hay luz Hay cosas interesantes Siempre ¿Vale? En este caso Es una De esas Son cápsulas ¿No? Que van dando Vueltecitas Y ojito Porque hay un Hay un bicho Que los que Sí que sé Que son hostiles Vamos a buscar Un terreno Mejor Por el que bajar Vale bicho Vale vale Salimos de ahí Salimos de ahí Porque no me acordaba Que tenían el Vomito Sangriento este Que hace tanta pupa A ver ¿Dónde están los vendajes? Que me van a hacer falta Y la comida Algo me voy a comer Para ir recuperándome Lentamente Muere bicho Muere bicho Vale a ver Si no me sale ardiendo Ni nada de eso A veces pasa ¿no? ¡Ay! ¡Qué dinero! ¡Qué guapo! Vale Los pixels Ahora mismo No los vamos a usar mucho Pero cuando Hacemos en el juego Se usan para Comprar Cosas ¿Vale? No hay No es No es prioridad Pero sí que se usan Para Para cosas interesantes A lo mejor Pues vas matando bichos Por el planeta Y vas reuniendo Pichos Sin problema No es una preocupación Mayor pero sí que Se usan A lo mejor Para las recetas Para comprar Minerales sueltos Que a lo mejor dices ¡Buah! Me falta Un mineral de oro Para hacerme un pico de oro Pues Te lo buscas por ahí ¿Vale? Vamos a volver A nuestra especie de refugio Bueno Vamos a recoger un poco De fibra de planta Para hacernos el arco Eso es importante Si no No avanzamos En esta Primera cuestecilla ¿Vale? Bueno Le paso a decir que Ya sigo desde El juego este Desde hace ya Bastante tiempo Quizá Año y medio Y llevo Llevo un blog Donde traduzco Todas las actualizaciones Que Que los propios creadores Ponen en su blog ¿Vale? Me dieron permiso Hace bastante tiempo Y bueno Todo lo que pone Sobre todo MollyGoss Que es la Community Manager Lo traduzco ¿Vale? También lo ponen Algunos Por ejemplo Ti Que es el El que lidera El proyecto También pone Creo que no es hostia Pero le voy a dar de hostia También ¿Por qué? Porque está cerca De mi casa Entonces bueno Todo lo que Vamos poniendo por ahí Lo suelo traducir ¿Vale? Gone Powder Que es pólvora De momento No tengo interés En hacerme Cosas de pólvora ¿Vale? A lo mejor Si fuese Nova Kit Podría ser que sí Vale Vamos a ponernos El arco En el hueco Tres Hueco tres Vale Vamos a buscar Una criatura que cazar Para sacar Nuestro primer filete De carne Aunque ya tenemos Uno en el inventario ¿Vale? Pero Vamos a hacer Las cosas bien Me van a gustar Las ruinas estas Está muy chulo Son cosas que no estaban En versiones anteriores Y bueno Le da el toque Al juego Vamos a ir andando Un conejo Servirá para Para comida Uy Que mal se ha matado No Un conejo No sirve Vamos a ver Si podemos Bien Si Se puede subir Por ahí Joder En serio No Vale Que pasa con el arco Que no rompe La La cosa esa A ver Con cuidado Por aquí Que Como me Bueno Eso Como me caiga Me hago daño Vale Es que esto es muy Muy precipitado Y es que tiene El vómito ese Asqueroso Que me van a hacer papilla Si no Usaría el arco Pero Están así las cosas Nada Para bicho Vamos a intentarlo Ahora que está herido Toma ya Conseguimos el Filetaco de carne Y vamos a hacer una hoguera Lo cocinamos aquí mismo Jalijop Vamos a hacer un chuletón Ordename las cosas Vale Cocinar es muy fácil Chuletón Vale Ahora tenemos que hacer una Una especie de forja De piedra Y tocaría Coleccionar piedra Pero bueno Creo que os habéis quedado Con la copla Estamos viendo que Hay ligeros cambios En el inicio del juego Pero en fin Starbone sigue Más o menos en su esencia Y lo dicho Espero que os haya gustado Este primer gameplay Si os mola Si os gusta Pues nada Seguidlo Comentarlo Y pedir más Que siempre A mi siempre me gusta Bueno Hacer una especie de Capítulo preliminar O un primer contacto Y si veo que os gusta Pues bueno Pues se sigue Dicho esto Espero que os haya gustado Y hasta la próxima